La primera pausa Habrá venido usted a sacar agua Bueno, para arreglar sus plantos Llegar el patio Pero llegó un día Que quiero que usted le cuente ¿Cuándo fue? ¿En qué horario fue? Que se le manifieste la virgen Sí, fue un... 30 de marzo A las 6 de la tarde Ya Vinimos con mi señora Y le digo yo Mira, este... Encargarte de abrir Porque la calle entonces No era pavimentadera de tierra Ah, sí Y yo la regué, sacaba agua Vine a sacar agua del canal Mientras mi señora Realizaba la limpieza de la casa Para que... Recién habíamos llegado de la ciudad Claro Y cuando vine a sacar agua Con... Con un balde Para empezar a arreglar la calle Una luz me encandiló Desde el fondo del canal Y yo me asusté Y me retrocedí para atrás Y dije ¿Cómo? Una luz debajo del agua del canal Y me volví a mirarla Y... Con más tranquilidad Y... Porque me puse nervioso Claro Y la vi claramente Que estaba la virgen Con el niñito Dios Su brazo izquierdo Y la estrellita Por arriba de su cabecita Sí Entonces la llamé a mi señor Le digo Vení, vení Vení Le digo Porque vos se viste en un disco Vení Quiero que lo vea la virgen Está en un disco De luz Debajo del agua Entonces se vino Y la observamos Entre los dos Tranquilamente Luego más tarde Este... Porque había sido El último rezo De la... El novelario De la señora Brito De ahí Del noche de las Pampas Claro Que lo vinimos a saludar Raro Raro Porque la gente no... Dito No tenía Una amistad conmigo Claro Y la hija de ella La Ramona Te dijo A la hija de ella Búscalo Don Bavi En la ciudad Y decirle Que ha vuelto A su mamá Habla sido la virgen Que a través de ella Quería que yo venga Seguramente Entonces yo me vi Y le digo Mira monona Me invitan No hacen saber Que en San Agastas Fallició esta señora Vamos a tener que ir a saludarla Entonces cuando llegamos aquí Te reitero Me llevé la sorpresa De que la virgen Estaba debajo del agua Del canal La monona fue ahí A saludarla A la familia Y le comentó A la familia De que Lo que me había sucedido a mí Entonces vino La mecha vega Con el hijo Que tenían un reflector Que lo pusieron En la batería del auto Para que dé luz Porque aquí no había luz Era todo un monte Era muy oscuro No había luz Pública Entonces pudimos apreciar Con ese reflector Que daba luz celeste Como se manifestaba La virgen Debajo del agua Del canal Claro Y esa parte Yo no la tengo Como documento Porque me gustaría Conseguirla Se la encargué a Rubén A Rubén García Porque en ese disco Dentro del disco Yo veía como Los pescaditos jugaban Y las plantitas de lecho Estaban claramente Estaban bien Dentro de ese disco El disco de luz Claro Babi Sabemos que la emoción Lo invade Y se le viene a la mente Ese 30 de marzo Del año 2003 2003 ¿No? Y hace poco Porque no hace muchos días Estuvimos también Con ese 30 de marzo Donde En un día Así la virgen Se manifestó Y esto fue creciendo Y creciendo Babi Porque Sabemos que viene mucha gente No tan solamente De San Agastro Obviamente Sino de capital De La Rioja Y de otras provincias Sí, de otras provincias Del interior De aquí de la ciudad Pero vamos a contar Que ustedes lo tienen En esta fiesta Que hemos realizado El 30 de marzo pasado Cuando finalizó la misa Mucha gente Se vio presente En este lugar Cuando había finalizado La misa Caían Como una bendición divina De Dios Desde el cielo Una gota de agua Sobre los presentes Y de repente Apareció Más o menos 3 a 4 minutos El arco iria Ahí en el cielo Lo que está grabado Lo tienen ustedes En las cámaras Perfectamente bien Bien claro Y es como Un mensaje Madre de Dios De que vamos bien Y nos están bendiciendo Desde arriba Y agradeciendo Por Un grupo de gente ¿No es cierto? El mismo presente En este lugar Babi Por ejemplo Sabemos que Cuando se trata Algo así Muchas veces Llega al oído Digamos De la máxima autoridad De la iglesia Como es el papa Que casualmente Es un papa argentino Jorge Bergoglio O el papa Francisco I Como es su nombre Tiene conocimiento Usted ¿Sabes lo que es la tecnología Y las redes Digamos Si Vos has dicho bien Las tecnologías de ahora Ya me contaba Un señor Que tenía una santería Tiene una santería Ahí en la calle Buenos Aires De la ciudad De que ya Los tres días Estaban en el Vaticano Y ya se sabía De lo que esto sucedía Aquí en San Agastro Mira De que la Virgen Estaba manifestada Debajo del agua Del canal Y yo digo una cosa Porque el que vino A ver decir Ese lugar No porque Los mandos Lo vi Fue así Campa Por aquel entonces Fue el padre González Que se llevó aquí Porque ya se comentaba En todo el país Por todos los medios De comunicación De que la Virgen Estaba manifestando En este lugar Y él bendijo Este lugar Y dio testimonio Ante 800 personas De lo que se veía Y estaba Bajo del agua Era la Virgen del Canal Y yo me pregunto Porque El El Papa Actual Francisco ¿No es cierto? Sí Él andaba Por el tema De la Minería De esa batina ¿Qué se dirá Cuando yo Yo le estoy Recién Porque a mi Iglesia En los asesoramientos Que me da Me pide Que no me acelere Ni narrando Contando Transmitiendo Llevando esta Manifestación Adelante Y yo Estos días Le estoy por mandar Al Papa La historia La documentación Que yo tengo En Fotografía Película ¿Y qué se dirá Cuando lo vea El padre González Estaba diciendo El lugar Porque él está mirando El padre González Y él fue A saludarlo Con el El Vaticano Y digo Yo Le hago Pregunta Por teléfono Y bueno Me ha contado De esto Y bueno Mira Que al año De que Se manifieste Ya hace Un año De historia El Lobby Por entonces Sigampa Me mandó Que le dijo Entonces Como autoridad Máxima Al padre Francisco Por aquel Entonces Buenos Aires Que me busquen A mí Me pidan La historia La documentación Yo que tenga Pero el tema Lo iban a tratar Y lo trataron En un seminario En el rodeo Provincia De Catamarca Y bueno Yo tengo un orgullo Después que me contaron La gente Que muchas veces Mucho Espero que sepan Valorizar Estas palabras Que dijo El entonces Obispo Por Catamarca Omar Mianí Que para él Una vez que vieron La fotografía La película Leyeron La historia Que yo tengo En un libro Dijo Omar Mianí Que para él Sería la primera Y la más grande De las manifestaciones En el mundo Porque todos nosotros Están todos ustedes Están presentes aquí Saben que la virgen Se manifiesta En un tronco de árboles En piedra En campanario De iglesia Pero lo que es agua Llámese Laguna Río Represa Tachos con agua Pileta con agua No sabemos De que la virgen Se haya manifestado Por eso yo la clasifico Como la primera Y la más grande En el mundo A la virgen del canal Porque con agua Nos bendicen Al nacer Y al morir También nos despiden Con agua bendita Y porque el planeta No tendría vida Si no tuviera agua Seguramente Por eso te reitero Linda Lindas expresiones Y de un mar Olmi Armani ¿Eh? El barroco de Catamarca Decían Si No, era un bispo Ya falleció Falleció ya Pero mira Que lindas palabras Y expresiones Que vio ante todos Los bispos De reineros Sacerdotes Y monjas Por aquel entonces Que se repitió El padre Por entonces La autoridad máxima Francisco Claro Que se reúna En el rodillo Para el tema mío Que barro ¿No? Don Babi Hablando De todo esto Tan lindo Me quedo por ahí Con mucha atención Escuchando la Babi Hoy tiene una urna Por supuesto Se manifestó en el agua Pero obviamente La gente Quiere venir Rezar Sabemos que tiene su novena Obviamente Sí Su preeminación Sumisa Como usted lo dijo ¿No? Este ¿Quién fue el de la idea De hacer esta urna? ¿Alguien lo ayudó? Cuando lo visitó El padre González Haberse del hogar De reitero Que dije No por su vida Recién Él pidió Que se hiciera Tal cual Como estaba La Virgen Debajo del agua Entonces Me nació la idea De comprar el vidrio De un metro Por un metro Y hacer la pinta Pero le di la película Para el artesano Antonena Para que él vaya Viendo la película Y la saque a la Virgen Y la pase al vidrio Lo único que podemos apreciar En el vidrio Que yo la soñé A la Virgen Claro Que ella me pedía Así tal cual Como vi Los álamos Los árboles Ella me hablaba De ese círculo Pero sin la estructura De la gruta Sí Dice que ella quería Aquí en este lugar Que yo le hiciera la gruta Claro Que le diga a la gente Que a ella le gustan Las flores amarillas Que la alumbre Que ella le va a cumplir Con lo que se le pida Que va Yo lo tomo como un canal En este momento Y por siempre Minuto a minuto Que estamos en un canal De comunicación De este lugar Hacia el cielo Y que todo lo que nos pidan Aquellos afligidos Sepan que Dios los va a escuchar Allá Seguro Linda historia Rica historia Tendré que decir De lo que es la parte Eclesiástica O bíblica También Que enseguida La vamos a continuar Ya para el último bloque Junto a Juan Carlos Romero El Bavi Cariñoso y respetuosamente Como conocemos A este hombre Que tuvo la dicha Hay muy poco En el mundo A quien a la Virgen Se le han manifestado Bueno a él La Virgen del canal Acá frente a su casa La Virgen del canal La Virgen del canal El Bajo de la Virgen del canal A quien a la Virgen del canal